Somos comunicación humana en todos los sentidos. Nos apasiona la gente y sus emociones. Y en ese gusto por el género humano, hemos aprendido a conocer perfectamente lo que las personas esperan de la vida, sus ilusiones y sus tristezas, lo que les aburre, lo que les divierte, lo que son y lo que quisieran ser. Hemos aprendido con exactitud lo que quieren que le digan y cómo quieren que se lo digan. ComTV Corp, una red de compañías. No somos una empresa. Somos una red de empresas y profesionales especialistas en el mundo del espectáculo, el mercadeo y la publicidad. Una red de talentos con experiencia comprobada en ventas a través de la generación de poderosos vínculos de comunicación con el público objetivo. Integración total para el mundo digital. Las empresas integradas en ComTV Corp, desarrollan y suman su especialidad en cada proyecto de marketing digital, logrando así cubrir a la perfección todas las áreas necesarias para el éxito de una campaña. Música 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 Análisis situacional, planificación de campañas, estrategias creativas, optimización web, social media, inbound marketing, producción de contenido, publicaciones, alianzas estratégicas, influenciadores, SEM, SEO, métricas, análisis de resultados y todo lo que existe o está por existir en el cambiante mundo digital. ¿Por qué elegir a ComTV Corp como su estructura de marketing digital? Música 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 Tenemos un código 63BichitaFitness Averigüenmela, averigüenmela Se llama Michelle Lewy Tiene más de 10 millones de seguidores Es una influencer mundial Amiga, es un código rojo, corre, no hay tiempo Déjalo ahí, vete ¿Cuándo te va? Omar Michelle Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Te presento a mi nombre Por todo lo que hacemos Pero sobre todo Por todo lo bien que lo seguimos haciendo Luis Funcion F3 Daddy Yankee Campaña Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito BQG and Bob Bunny Campaña Mayores Chino Miranda Wisin and Gente de Zona Campaña Quédate Conmigo J Balvin and Willy William Campaña Mi Gente Sebastián Yatra Wisin and Nacho Campaña Alguien Robó Alguien Robó Tu corazón Quieres si me quitas la ilusión Y por qué no creo en el amor De La Ghetto Daddy Yankee and Ozuna Campaña y La Fórmula Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Pablo Alborán Campaña No vaya a ser No vaya a ser el que te quiera Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti Prince Royce en Shakira Campaña Deja Vu Solamente un Deja Vu Que nunca llega a su final Chino Miranda Campaña Me Provoca Mi boca, boca Volviéndote loca Loca Hecha pa' acá Terminando a Suicide Milagro It feels good In my heart In my soul When you're right here beside me I don't ever want this day to end Mmm A weekend Watch the waves have a cold Can't you sit here beside me I take a little of my heart again So we can feel Forever you feel Together be real Together and No one can't stop We learn to snap in